Buenos días, soy Manuel Giner, presidente del Club Natación Alhone de Santa Pola, y como veterano de distancias a mar abierto, quiero aconsejaros un poquito la forma de estas travesías largas. Pues, en primer lugar, no tendremos que ponernos nunca delante en primera línea de salida, porque normalmente los nadadores, digamos como nosotros comprendemos, máquinas, nos van a pasar por encima, no respetan nada. Un manotazo, una patada, nos van a tirar fuera de carrera, y es una pena después de estar tanto tiempo preparándonos para esta travesía, que va a ser muy bonita. Después, salimos y tenemos las primeras boyas a la derecha, hay que dejarlas, siempre a nuestra derecha. Nunca pasamos a la izquierda, porque hay muchas rocas sumergidas y podemos darnos un disgusto, entropezando con ellas. Luego, cuando pasamos la isla de Tabarca, al cordón de boyas que tenemos, tenemos que pasar a la izquierda. Siempre las boyas a izquierda. ¿Por qué? Porque la corriente es de levante y si estamos por la derecha nos puede arrastrar hacia parte más fuera de parte del guardamar. Y así, yendo por la izquierda, vamos rectos hasta la meta. Nada más, desearos suerte, que disfrutéis, que esta travesía es para disfrutar y nos vemos en la meta.